Los deportistas de la Villa de Céspedes lograron subir al podio, logrando una destacada participación en estas justas. Bueno, en la carrera atlética del doyo me jugué muy bien, gracias a Dios y a mi entrenador. Logré ocupar el primer puesto, estuvo un poquito dura la competencia, jugué una carrera de calle, a mi me tocaron 4 kilómetros, en el cual competí contra un atleta del doyo, uno de Salento y otro de Zarzal. Y pues, gracias a Dios me pude traer la medalla de oro para Tuluá. Bueno, ¿cómo estuvo el nivel de la competencia? Siempre estuvo difícil, porque el atleta de Salento ya estaba acostumbrado a la altura, pero igual desde que salí, salí a liderar la competencia y a ritmo, a lo que mi profesor tanto me ayudó a conseguir el ritmo, en eso sube la carrera y ya al último remate me traje la medalla de oro. Bueno, ¿precisamente influyó algo la altura? Sí, siempre un poquito, me sentí solo un poquito ahogado, pero pues ya ese es el ritmo al que yo trabajo y a ese ritmo competí, entonces gracias a Dios no estuvo tan difícil. El atleta Juan Sebastián Cañas también participó en esa competencia, logrando el quinto puesto en su categoría. Me fue muy bien, logré obtener un quinto puesto, ya faltando las dos últimas vueltas, empecé a tener algo de dificultad a la hora de correr y el que iba de sexto me empecé a restar, empezamos a rematar muy duro, después en remate ya última cuadra me logró pasar por aproximadamente dos pasos y quedé quinto. Bueno, ¿contra quiénes compitió? Contra la ciudad de Sevilla más que todo, fueron cinco o seis de Sevilla y uno que otro de otras partes. Ahora los atletas se preparan para las próximas competencias departamentales y nacionales.